Buenos días, mi nombre es Jair Leonardo de Pérez de Real, sexto de la profesora Cabellín. Ella es mi mamá y nosotros le vamos a leer una lectura corta. El título es, Son tres los estados andinos. De la depresión del Táchira, que limitan con Colombia, se alzan los ramales. De la cordillera de Mérida, que atraviesan los estados Táchira, Trujillo y Mérida, donde están los picos más altos. Sus capitales son San Cristóbal, Trujillo y Mérida, respectivamente esas ciudades tienen clima templado. Con toda razón la gente andina se acostumbró a hablar de tierra caliente y tierra fría. Muchas ciudades están en tierra caliente, como San Antonio del Táchira y Valera, estado Trujillo. Hay muchos caceríos y pueblos en tierra fría, como San Rafael de Mucuchí, estado Mérida. Pero no hay ciudades muy pobladas en tierra fría. San Antonio del Táchira es la ciudad fronteriza de Venezuela. Con más movimiento de peatones y vehículos que pasan por un puente internacional, Simón Bolívar. Entre esa ciudad y Cúcuta, en el vecino país de Colombia. Por San Antonio entró Bolívar con su ejército cuando en 1813 vino a restablecer la república y fue en Trujillo donde escribió el decreto de guerra a muerte. Muchas gracias.